Novena a la Virgen del Carmen, Santa Patrona de Marineros, de la Policía Nacional, del Ejército Nacional y de los Conductores e Intercesora de las Ánimas en el Purgatorio. Día Primero Iniciamos. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de contribución para todos los días. Dios mío y Señor mío, postrado delante de vuestra majestad soberana, con todo mi ser, con toda mi alma y todo mi corazón te adoro. Confieso, bendigo, alabo y glorifico. A ti te reconozco por mi Dios y mi Señor. En ti creo, en ti espero y en ti confío. Me has de perdonar mis culpas y dar tu gracia y perseverancia en ella, y la gloria que tienes ofrecida a los que perseveran en tu amor. A ti te amo sobre todas las cosas. A ti confieso mi suma ingratitud y todas mis culpas y pecados. De todo lo cual me arrepiento y te pido, me concedas benignamente el perdón. Pésame Dios mío de haberos ofendido, por ser vos quien sois. Propongo firmemente, ayudado con vuestra divina gracia, nunca más pecar, apartarme de las ocasiones de ofenderos. Confesarme, satisfacer por mis culpas y procurar en todos serviros y agradaros. Perdóname, Señor, para que con alma limpia y pura, alabe a la Santísima Virgen, Madre vuestra y Señora mía, y alcance por su poderosa intercesión, la gracia especial que en esta novena pido, si ha de ser para mayor honra y gloria vuestra, y provecho de mi alma. Amén. Oración inicial para todos los días. Oh Virgen María, Madre de Dios y Madre también de los pecadores, y especialmente protectora de los que visten tu sagrado escapulario. Por lo que su divina majestad te engrandeció, escogiéndote para verdadera Madre Suya. Te suplico mi alcance de tu querido Hijo el perdón de mis pecados, la enmienda de mi vida, la salvación de mi alma. El remedio de mis necesidades, el consuelo de mis aflicciones y la gracia especial que pido en esta novena. Si conviene para su mayor honra y gloria y bien de mi alma. Que yo, Señora, para conseguirlo me valgo de vuestra intercesión poderosa, y quisiera tener el espíritu de todos los ángeles santos y justos, a fin de poder alabarte dignamente. Y uniendo mis voces con sus afectos, te saludo una y mil veces diciendo. A continuación rezamos tres aves Marías. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Día primero Oración Oh Virgen del Carmen, María Santísima, que fuiste figurada en aquella nubecilla, que el gran profeta de Dios Elías vio levantarse del mar, y con su lluvia fecundó copiosamente la tierra. Significando la purísima fecundidad con que diste al mundo a tu querido Hijo Jesús, para remedio universal de nuestras almas. Te ruego, Señora, me alcances de su majestad copiosas lluvias de auxilios, para que mi alma lleve abundantes frutos de virtudes y buenas obras, a fin de que sirviéndole con perfección en esta vida, merezca gozarle en la eterna. Así, Señora, te lo suplico humildemente, diciendo Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando, en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y, después de este destierro, muéstranos a Jesús fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Pide la gracia particular que deseas conseguir en esta novena. Oración final para todos los días. Virgen Santísima del Carmen, yo deseo que todos sin excepción se cobijen bajo la sombra protectora de tu santo escapulario, que todos estén unidos a ti. Madre mía, por los estrechos y amorosos lazos de esta tu querida insignia. Oh hermosura del Carmelo, míranos postrados reverentes ante tu sagrada imagen, y concédenos benigna tu amorosa protección. Te recomiendo las necesidades de nuestro Santísimo Padre el Papa y las de la Iglesia Católica, nuestra Madre. Así como las de mi nación y las de todo el mundo, las mías propias y las de mis parientes y amigos. Mira con ojos de compasión a tantos pobres pecadores, herejes y sismáticos, como ofenden a tu divino Hijo, y a tantos infieles como gimen en las tinieblas del paganismo. Que todos se conviertan y te amen, Madre mía, como yo deseo amarte ahora y por toda la eternidad, así sea. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, conduce a todas las almas al cielo, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Líbranos de las guerras, de las maldades, de la violencia, y danos la paz. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, conduce a todas las almas al cielo, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Líbranos de las guerras, de las maldades, de la violencia, y danos la paz. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Pide ahora por tus intenciones personales. Si deseas, compártelas en los comentarios. Continuamos. A continuación rezamos tres padres nuestros, tres avemarías y tres glorias. Haz la oración y los rezos con mucha fe. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, amén. Gracias, gracias, gracias. Dios los bendiga.